E-e-e-excesos Pop, rock Éxtasis Radio México Tlaxcala, Tlaxcala Éxtasis Radio Anúnciate con nosotros Ministros pastores Evangelistas pastoras ¿Tienes palabra de vida? Predica por estos medios De Radio Vida Llámame Paquetes para ministerios muy económicos Al 2-10-663-5771 Al 2-10-663-5771 Y si eres negociante Multiplica tus ganancias Anúnciate con nosotros Llámanos Al 2-10-663-5771 Al 2-10-663-5771 No pierdas Esta oportunidad de predicar Y también de anunciar tu negocio Aquí En Radio Vida San Antonio Noventa y ocho punto nueve FM Radio Vida San Antonio Noventa y ocho punto nueve FM Excesos pop rock Excesos pop rock En Radio Vida San Antonio Y ahora que estoy abandonada Me dejaste Me dejaste Como un oído sin cerilla Como un diente sin masilla Y la masilla eres tú Me dejaste Como la bella durmiente Como camarón en la corriente Que el corriente eres tú Hola que tal Muy buenas noches Como estan Como estan Yo soy Jessy Alistalde Y estaré con nosotros En los próximos minutos A pasarla Super 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 bien En Excesos pop rock Ya saben que tenemos Muy buenos temas Muy buena música Si es que por favor Si te encanta la música Si la amas Tanto como yo Pues entonces Estás en el programa Perfecto Excesos pop rock Y pues recuerda Que este programa Es transmitido Desde los micrófonos Dextas y Radio Tlaxcala Legión 21 Y claro que Radio Vida 98.9 FM San Antonio Ay disculpen disculpen Ya me dio un poquito La tosecita He estado un poquito Así como que un poquito Sintiéndome un poquito mal Pero pues nada Aquí estamos Con toda la actitud Y con toda la buena vibra En este lunes 5 de abril Ya iniciando la semana Con toda la actitud Y de verdad que No se ustedes Pero en este cambio de horario La verdad a mi me está costando Dios mio Bastante 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 Porque ya les había comentado Que me cuesta mucho trabajo Levantarme temprano Y pues con este cambio de horario Dios mio Es todo un desafío De verdad Ha sido como que Oh No se No se Soy muy este Floja Claro para levantarme Porque ya levantando Me hago mis quehaceres Y así Porque me gusta ser un poquito activa Pero Me cuesta mucho trabajo Levantarme Dios mio Este cambio de horario Todavía no me acostumbro Y es que es el primer día Esperemos que en la primera semanita Como que ya estemos bien acoplados Y así como que Ahora si Pero hoy Hoy no Hoy siento que el día Se me ha pasado Así Rapidísimo Siento que me levanté Y así como que No me duró la noche No me duró el día Pero ya estamos con ustedes Con toda la actitud Y a ponerles Muy buena música Y de muy buen humor Bueno pues Comenzamos Comenzamos con el grupo Brian's Brother Con su súper tema Boss Quiero que lo recuerden más Como el de la sombra del amor Y así es que Ay Con tanta Con tanta emoción Con tanta dulzura Ese es súper tema Y el grupo Fue un dúo musical Compuesto Cerca de Los Ángeles California En el año 1994 Grabó su máximo Éxito También tenemos A un grupo de rock Estadounidense Tres minutos Con su súper tema Semiotizados Y Paxi Andión Con su súper tema Si yo fuera mujer Y es que no sé Ustedes chicos ¿Cómo actuarían Si ustedes fueran mujeres? ¿Alguna vez lo han pensado? Pues este Este Nos lo explica O sea ¿Qué haría si él fuera mujer? Y Paxi Andión Es un cantautor Músico Actor y profesor De Sociología Española A los 72 años Lamentablemente Murió A causa de un accidente De tráfico Estuvo activo Del año 1963 Al año 2019 Pero pues Ni modo Ahora solo nos queda Disfrutar de sus buenos temas Los dejo Disfrútenla Como siempre Les digo Pero de verdad Disfrútenla Y ¡Besamos! Éxtasis Radio ¡Besamos! 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 ¡Besambo! ¡Besamos! ¡Besamos! ¡Besambo! 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 Wow! Y por favor Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El telón de fondo del mito virilinal Y del hombre macho Si yo fuera mujer Podría publicar Miles de razones Del secreto de Don Juan Las carcancadas Nos harían llorar Si yo fuera mujer A mí no me tocaba Un tonto con coche Y música de fondo Y pose de John Wayne Me daría el gusto De violarle a él Y así Nada de igualdad Fuerte al violador Premio a la infidelidad Cesaría probar Eso que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Si yo fuera mujer No me casaría Nada de sostén Nada de pastillas Que las tome él Y ahora que lo sabes Ahora tómame Y así Y así Nada de igualdad Muerte al violador Premio a la infidelidad Más allá de la infidelidad Cesaría probar Eso que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si fuera mujer Yo me tendría que querer Yo me tendría que querer Y así Nada de igualdad Nada de igualdad Fuerte al violador Premio a la infidelidad Cesaría probar Eso que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si fuera mujer Yo me tendría que querer No te voy a decir No te digo Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El telón de fondo del mito virginal Y del hombre macho Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Gracias